¡Suscríbete al canal! Ahora sí mi gente bella, en el video pasado hablamos de las veces que Garena cometió errores pero supo rectificarse y corregirlos, motivos por el cual sentimos que Garena escuchó a su comunidad y es bueno saberlo. Pero bueno, en el video del día de hoy vamos a hablar de lo contrario, ya que si nos ponemos a pensar hay muchas cosas que Garena ha hecho bastante mal y no nos ha dado respuesta a esos errores, o sea, no nos ha dado solución. Así que en el video del día de hoy deseo traerles un top 5 de las veces en las que Garena decepcionó a su comunidad, así como lo escuchan. Y bueno, para no alargar más esta introducción, no se diga más y vamos con la intro. Ojalá no salga una propaganda en este penejado porque siempre que digo eso sale una propaganda. Una de las decepciones más grandes que nos ha dado Garena y sin respuesta alguna, ante tantos reclamos por parte de la comunidad, fue la vez en la que una katana, gracias a una katana, nos dimos cuenta y entendimos que solamente somos peones en el juego millonario de Free Fire. ¿A qué me refiero con eso? Resulta que para finales de diciembre del 2019, Free Fire anunció su pase élite combate de sombras. Muchos lo deben de conocer, igual aquí se los pongo en el video. Y con ese anuncio que acabaron de ver, llegó también la preorden del pase élite, donde podías obtener un aspecto exclusivo, escuchen bien, exclusivo de la katana vencedor clandestino. Exclusivo entre comillas, debido a que según Free Fire, una de las cosas exclusivas en el juego son las preórdenes de los pases élites, incluyendo los pases élite también. Que por cierto, de exclusivo no tiene absolutamente nada. Y obvio, por algo se preordena un pase élite, para tener un objeto único que no volverá a salir. Según nuestra mentalidad es esa, obtener un objeto que no vuelva a salir. Pero, debo informarles que para un evento de recarga en marzo del 2020, a Free Fire se le ocurre traer la katana de vuelta, pero esta vez solo por recargar 300 diamantes. Entonces, entrando a detalles, una preventa donde pagaste 1200 diamantes, que en mi país serían 12 dólares, para obtener un objeto exclusivo entre comillas. Free Fire lo traje de vuelta, pero tan solo por 300 diamantes. Imagínate, ¿dónde está la preorden? ¿Dónde está la exclusividad? ¿Y dónde está el respeto? Ahora, me parece absurdo, demasiado absurdo, que en redes sociales no hablen del tema. Es más, si se ponen a revisar los tweets del 24 de marzo, no hay nada con respecto al evento de la katana, o sea, borraron absolutamente todo. Simplemente se limpiaron las manos, se hicieron los locos, y según para ellos, no pasó absolutamente nada. Borrón y cuenta nueva. Pero les comento que el evento sí se dio, y mucha gente consiguió esa katana de manera sencilla, con 300 diamantes, algo que obtenías con 1200 diamantes. La verdad, mi gente, no sé, pero me gustaría que ustedes opinen al respecto. Esto fue un evento, la verdad, que decepcionó a bastantes usuarios, a bastantes miembros de la comunidad, y créanme que me cuento también en eso. Otra decepción fuerte en la comunidad de Free Fire, que no tiene perdón alguno, fue la vez que eliminaron los atributos del Scar Cupido. Sí, mi gente, para diciembre del 2019 sacaron un evento llamado Intercambio Daño Nuevo, donde entre todas las armas que podías reclamar de forma permanente, tenías la muy querida y muy deseada Scar Cupido. En ese tiempo era deseada, ahora ni para colección la quiero. Bueno, en resumen, muchos escogieron esta arma por su doble de velocidad, que a cualquiera le viene bien, y mucho más si es en un evento gratis. No pasó ni una semana de que la gente haya obtenido el Scar Cupido de forma gratis, y Garena nos sale con la linda sorpresa de que en el buzón de mensajes, te regresaron los tickets que gastaste por esta. Y un texto que dice, Querido sobreviviente, nos dimos cuenta que había un error con el Scar Cupido, así que por favor, elige de nuevo un arma de tu preferencia, y sigue disfrutando de Free Fire. Así de fácil y sencillo, ¿eh? Es ahí la sorpresa de todos, sacaron el Scar Cupido de tus armas, o sea, se metieron a tu cuenta y la eliminaron, ni siquiera te dieron el permiso, simplemente lo hicieron porque son ellos. Así que de ley tenías que escoger otra arma a tu preferencia, pero ya no estaba el Scar. Resulta que Free Fire se le dio la gana de quitar ese skin de doble de velocidad por el simple hecho de que no veían ganancia, o sea, no veían dinerito, ¿eh? Dinerito. Ya que si regalaban un Scar de doble de velocidad, sus próximos eventos no iban a servir de mucho, ya que para después iban a sacar cajas o eventos con skins de doble de velocidad. Y sí, mi gente, simplemente decidieron quitar un Scar de velocidad porque el único error para ellos fue darla gratis. Y bueno, después de tanto drama, resulta que para después deciden regresar este skin, pero para que la tengas a la colección, no más, porque no tiene ni un atributo, ni uno. La verdad, me pareció bastante decepcionante esta actitud por parte de Garena con nosotros, y entendí que esta región es la menos importante para ellos comparada con las otras regiones que tienen. Ya que para terminar de decepcionarnos mucho más, la Scar Cupido está en otras regiones con sus atributos verdaderos, doble de velocidad. Ahí se los dejo, mi gente, para que lo piensen. Si nos tocara hablar de eventos que hacen enojar o decepcionar, tomaré como ejemplo el que salió hace poco. Pero antes de tocar este tema, quiero pensar que el motivo por el cual toman estas decisiones es por motivo económico, y por ser una colaboración interesante. Y bueno, así dividir ganancias entre esas colaboraciones. La verdad, no tengo mucha idea. Pero me parece bastante decepcionante que hayan eventos donde no se tomen en cuenta los tickets que tienes ahorrados. Para el último evento, con la casa de papel, tuvimos una look royal de arma, que te pongo como ejemplo, donde como nueva skin, encontrabas la P90 lluvia de dinero. Se supone que es una look royal de armas, donde cada jugador, porque me incluyo, tenemos ahorrado nuestros tickets de armas para cuando salgan armas nuevas, para así poder usar esos tickets guardados y poder ahorrarnos el gastar diamantes, ¿verdad? Pero, como había comentado hace poco, siento que por motivos económicos, para ellos poder ganar más dinerillo, se les ocurre implementar otro tipo de tickets, entre comillas, especiales de la casa de papel. Entonces, ¿por qué está en este top? Porque la verdad, decepciona la manera en cómo Garena busca todo tipo de formas para sacarnos dinero en los eventos, cuando se supone que los tickets que tanto ahorramos sirven para este tipo de ocasiones. Me decepciona bastante la idea de que esta sea una look royal de arma normal, igual que todas las looks de armas anteriores, pero que no den la opción de usar los tickets ahorrados, los que tenemos guardados, sino que tienen un ticket nuevo para gastar diamantes y obtenerlos. No tiene sentido alguno, así mismo hubieron eventos donde no servían los tickets, como la look royal revolución, donde para girarla debías de gastar diamantes o tener unos tickets especiales como estás viendo en el video. No sé ustedes la verdad, mi gente, pero para mí es una decepción y una falta de respeto bastante grande. Bueno, esta vez las preguntas del día serán dos, ya que veía que repetían bastante una pregunta y decidí ponerla en este video porque me pareció bastante interesante. Matthew, Edwin, Oli y más suscriptores me preguntaban, ¿las partidas de fondo son mías o son de otra persona? Y bueno, las partidas son mías, mi gente, y me gusta poner partidas antiguas en mi canal para que visualmente vean algo distinto, algo que sea más emotivo y les traiga buenos recuerdos al ver mis videos, videos antiguos. Ya que por lo general, los videos que ven de Free Fire en otros canales son partidas actuales, partidas que incluso hasta ustedes mismos juegan a diario. En cambio, en mi canal deseo que vean de fondo partidas antiguas de cómo era antes el Free Fire, de cómo era antes de que se vuelva tan popular. Y eso casi ya no hay bastante en la actualidad. Y bueno, tengo bastantes videos de partidas antiguas guardadas en mi computadora como pueden darse cuenta en este video. Los tokens de clan fue algo que afectó mucho a la comunidad, ya que antes gracias a esos tokens podíamos cambiarnos el nombre una vez al mes, más o menos. Pero eso sí, tenías que meter diamantes igual, pero no importa. Y era tan fácil debido a la forma en cómo se obtenían tokens del clan, porque era haciendo misiones en el apartado de eventos, como pueden ver en pantalla. O sea, tú podías jugar una partida y listo, ya tenías 20 tokens del clan. Y bueno, así de a poco en poco ibas sumando hasta poder obtener lo suficientes como para un cambio de nombre o cualquier cosa que deseabas, hasta tickets de Lux Royale. Resulta que a Garena se le ocurrió la magnífica idea de quitar los eventos del clan, y así también quitaron las misiones donde podíamos obtener estos tokens, que eran importantes para nosotros. Ahora, la única forma en la que puedes ganar tokens de clan es abriendo cajas de suministro o comprando pases élites, o sea que los miembros del clan compren pases élites para que así le puedan dar recompensas como tokens de clan. Lo cual no tiene sentido alguno que al estar gastando diamantes a lo loco, puedas recibir estos tokens que antes eran gratis. Otra vez, se les pasó por la cabeza la idea de generar más dinero, y bueno, lo decidieron hacer de esa forma para nosotros, quitando los eventos donde podías obtenerlos gratis y rápido. Fue una decepción bastante fuerte para mí, no sé para ustedes, pero créanme que lo fue. El casco de heroico es un símbolo en Free Fire, más bien se podría decir que es una reliquia dentro del juego, ya que solo las personas que llegaban a heroico lo podían obtener por medio de los tokens de rank. Cosa que hace meses atrás era un logro bastante complicado llegar heroico dentro del juego, era bastante complicado, eso lo digo por experiencia propia. Y bueno, una vez que llegábamos heroico y teníamos el casco, podíamos demostrar que éramos un heroico actual, y así podíamos sembrar terror en las partidas y demostrar que éramos gente de nivel. O sea, si tú tenías el casco, demostrabas que eras una persona que llegó heroico, cosa que era difícil, y la gente te tenía bastante respeto. Resulta que más o menos para julio, a Garena se le ocurrió quitar este famoso set de Free Fire. Este set o este casco heroico era tan importante como lo fue Purgatorio, un traje que bueno, no todo el mundo se equipaba, pero que sin duda alguna era un ícono dentro del juego, era una reliquia como lo había dicho, aunque no todos se lo pongan. Y bueno, lastimosamente a Garena se le ocurrió sacarlo del juego, y así con eso nos dejó un vacío grande en nuestro corazón. Mi gente, quiero que pongan F en el chat por nuestro querido casco de heroico, que ya no volverá a nuestros corazones, al menos que lo hayas obtenido antes, y así sí lo puedas estar teniendo. Porque las personas que llegan a heroico, o que tengan cuentas nuevas, o que reiniciaron sus cuentas, ya no pueden volver a tener este casco, al menos que lo hayas canjeado hace tiempo. Ya no va a estar y ya no está en la tienda. Y sí mi gente, estas han sido hasta ahora unas cuantas decepciones por parte de Garena a su comunidad de Free Fire. La verdad, hay muchas cosas más por los cuales Garena nos ha decepcionado bastante, pero como siempre, eso lo podemos sacar en una segunda parte, para que este video no se haga tan largo ni tan aburrido. Opino que Garena tiene muchos malos momentos, o muy malas decisiones, que a la larga afectan bastante a su comunidad, pero bueno, allá entre ellos, nosotros solo disfrutemos. Por mi parte, un placer haberles traído este contenido interesante, así que no se diga más, no olvides compartirlo, dejar tu buen like, suscribirte y por supuesto comentar. Así que nos vemos en un próximo video mi gente, adiós.